Vamos a hacer la pista players del caballo R15 A ver como suenan estas guitarronas, a ver que les parece Arre, saben que? El Nitro también les va a dar su opinión De a cual le parece mejor a él, Simón Hola, hola a todos, bienvenidos Están en el canal más chingón de las guitarras Su compajero cuates, tengo algo bonito Y nuevo que mostrar a los players, este perrito Es hijo de Ricky, mira, mira, es un imperativo Ey, P3 Se llama P3, ok? Ahorita les digo el porqué Miren, 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 es un perrito que tiene Apenas 4 meses, me lo acaban de entregar Y les voy a enseñar que perrón requintea P3, ok? Creen que se parece a Ricky o no? Vamos a ponerte a prueba P3, vamos a ver si tu requinteas Igual de perro como tu papá Como le haces loco? Estas bien perro tu pa tocar Si te enseña tu papá, watcharon que perro esta El P3, me sorprendo la neta Aquí esta Ricky plebes Como te siente Ricky de tener un hijo bonito que también es músico Yo creo que la neta plebes Así rapidito, no se trata de perros mis videos Ni nada, pero les quería mostrar a P3 Ricky esta poquito celoso ahorita de que le doy Mucha tensión porque esta bonito y es nuevo el perrito Y estoy bien emocionado Estoy contento con P3 Y Ricky como que se esta sintiendo de que no le brindo la tensión que antes le daba Pero no te guites Ricky, es tu hijo wey Tenemos que entrenarlo para que toque machín también Ok Ricky, vamos a ver si tu puedes requintar como P3 Yo creo que P3 te hace la competencia machín wey Ya ves que el maestro supera al talento no comas El alumno supera al maestro Algo así por ahí va Y yo creo que P3 esta perro para quintear Ricky Así que ponte rápido Ah no, tu también, tu también, tu también Tu eres el mero mero Ricky Tu si sabes loco Puro Oscar, puro Miguel y Miguel Puro los cuates de Sinaloa Así mero wey, chócalo Ok pues Ahora Ricky, sin más tiempo que perder Vamos a darte tus nalgadas Porque te vas a jugar al parque Y vamos a continuar con esta comparación de guitarras Ok, ahora si, corre Este Ricky ya me hizo abuelo Pues estoy contento de tener este nuevo perrito No se si me lo vaya a quedar amigos Les voy a adelantar que tal vez lo tenga que regalar Por cuestiones de que no tengo tiempo para cuidarlo Pero lo regalaré a Si es que lo hago, lo haré a una persona Que se que lo va a querer mucho Y lo va a cuidar mucho Porque es un perrito muy bonito Solamente quiero y les pido que lo vayan a querer mucho Y lo cuiden mucho, ok El canal no es de perros Pero si tienen mucho que ver en mi canal Amo los perritos yo Y se pueden dar cuenta con Ricky Y aquí está de lo que vamos a hablar Y de lo que se va a tratar este video Estas dos guitarras amigos Así como las ven Ya con cuerdas dobles Ya calibradas Al igual esta La 8412 Y pues estamos listos Para que se den un tiro estas guitarras Vamos a conectarlas al Pro Tools Lo que se va a tratar es de que yo les voy a decir Por cual me termino decidiendo Si volviera a comprar alguna de ellas En la cual gastara mi dinero, ok Porque ofrecen muchas cosas muy buenas las dos Y cuestan más o menos lo mismo Así que Por eso es que me gusta este video Quería hacerlo Y se los había prometido Y vamos a recibir Ok pues estamos bien listos Para seguir con esta comparación Bueno como les menciono Creo que estas dos guitarras Son muy diferentes amigos Tienen más o menos el mismo precio Cuestan lo mismo Pero Se sienten completamente diferentes Y las dos me agradan Lo que les quiero decir con eso Es que Esta es la 8412 Esta guitarra la siento Con una acústica más ligera Es más liviana la guitarra Es más fácil de tocar El mastil está más cómodo Y que más les puedo decir Por ejemplo Cada golpe En las cuerdas graves Siento una resonancia bien chingona Vibra muy bonito el cajón Que como la tengo aquí cerca de mi Todas las cuerdas las puedo sentir Vibran bonito Dan el feedback que me gusta Me hacen sentir que Me hace sentir que esta guitarra Tiene el ponche que Adecuado Para requinterar así Todo eso se siente muy bien En esta guitarra Entonces Vamos a agarrar la Guild Que es otro animal Se siente muy bien también Pero en diferente manera Ahí les va Debe estar refinada Si siente más fina el sonido Yo opino que más limpio A ver Dejen comparar algo amigos Déjenme ver Si tienen las mismas cuerdas Porque Ahí podemos notar Porque hay una diferencia en sonido Porque estas guitarras Sonan muy diferente Quiero acordarme Que cuerdas traen Cada una de ellas Y ahí tendremos el resultado Es color rojo Quiere decir que trae Diatarios EXPs El calibre son 10 a 48 La Guild Trae las Diatarios Vamos a ver si esta Trae lo mismo Vamos a quitar la cuerda Quinta también Y si es color rojo El tip Es porque traemos Las mismas cuerdas Entonces La diferencia en sonido Realmente lo hace el cajón Efectivamente compas Es roja la punta Tenemos las mismas cuerdas En estas guitarras Así que No vamos a estar de Que no Pues que cuerdas eran Y así Por eso sonaban diferente No Traemos las mismas cuerdas compas Entonces aquí Realmente la diferencia en sonido Es en la construcción De la guitarra En la madera de guitarra Aquí no le vamos a echar Las culpas a las cuerdas Estos afinadores Se sienten bien precisos Plebes Están exactos Bien suavecitos A pesar de que no tenemos Marca en ellos Funcionan muy bien Así que no me voy a quejar No voy a decir nada De malo de ellos Porque hacen su trabajo Muy bien Estos están más duritos Pero al igual Bien suaves Precisos Es la palabra Suena bien perro Las dos No sé por cuál decidirme Ahorita Plebes Me encanta la acústica Esta me gusta Lo oscura que suena Lo fuerte Los bajos Que tiene Y esta me gusta Lo bien que vibra Lo bien que resuena El feedback Que te da el cajón La respuesta Siento los golpes También acá en el pecho Se siente diferente Como más Una guitarra Más livianita Más fácil de tocar O sea Las dos me agradan Igual plebes Pero tienen diferentes sonidos A ver si lo notan A ver si lo notan La neta compas Las dos sonan bien machín Se sienten bien machín Esta tiene un feeling Más livianito Bien acústico También Esta tiene un feeling Más pesado Más grave Y se siente Más Más durita Pero no Está bien calibrada También Esta está más livianita En peso Y en mastil Así como las dos Tienen lo suyo En lo acústico Vamos a tener que Calarlas en el Pro Tools A ver qué rollo Porque no vamos a decidirnos Por una de ellas Simplemente porque En el acústico Está mejor Vamos a comparar también El sonido Qué calidad nos brindan En el Pro Tools Conectadas Y ahí podemos decidir A cuál de las dos Nos gusta más Sin más que decirles amigos Vámonos recios Al Pro Tools Aquí está la Gilt Les voy a tocar así Les voy a expresar también Lo que voy sintiendo A cómo va saliendo el sonido Tiene buenos graves Acabo de tocar la Ibáñez Yo pienso que esta Está un poquito más No voy a decir difícil Sino que Haces un poquito más De fuerza Te cuesta un poquito más Aplastar las cuerdas Y está muy bien calibrada Quiero decirles que A lo mejor Esto de aquí Es un poquito más grueso Que en aquella Bueno pues obviamente Con la cámara No lo notamos amigos Es más cómodo El mastil de la Ibáñez Y creo que Se te facilita más Aplastar las cuerdas Con la Ibáñez Ok Creo que esta suena Más limpio Tiene mejor respuesta En los bajos Tiene un sonido Como más oscuro Para que me entiendan Mejor eso La respuesta que da Cada son Hasta aquí siento Siento una vibración Un feedback Que me da el cajón Aquí En esta cuerda Tiene muy buenos bajos Esta guitarra No sé por cuál decidirme Creo que las dos Tienen lo suyo Pero en cuestiones De calidad De sonido Creo que esta suena Más limpio Aquella es más liviana Yo creo que Me fuera por una Guild Ok Pero igual No me puedo decidir A uno más por eso Vamos a ver Qué tal está la pastilla Las dos ofrecen algo Fishman Pueden ver Traemos Fishman ¿Se acuerdan que pensábamos Que era Guild Propietario Guild Porque no miramos La palabra Fishman En ningún lado Por la pastilla Aquí tienes el logo de Guild Aquí también Por ningún lado Miramos Fishman Pero si trae una pastilla Fishman Este Ibañez Lo que ofrece es Fishman Va a estar interesante En la neta Ya que en la acústica Las dos son muy buenas Así que Mejor vamos a decidirnos Calándolas en el Pro Tools A ver qué tal La pastilla de estas dos guitarras Recuerden que en esta Solamente tenemos acceso A volumen Y tono Listo Hierro Vámonos recio al Pro Tools ¿Quién creen que me acompaña amigos? Llegó el Nitro Vamos a hacer la pista Plex Del Caballo R15 A ver cómo sonan Estas guitarras A ver qué les parece Arre ¿Saben qué? El Nitro también les va a dar Su opinión De a cuál le parece mejor a él Simón Simón Si te gusta más la Guild Dices que la Guild Sí, yo voy Arre Entonces Vámonos recio con esto ¡Vámonos recio con esto! ¡Vámonos recio con esto! La guitarra está como más oscura Y esta está como más chillona Más acústica Como que más oscura El sonido de los bajos de aquella Ya depende De qué sonido busque la gente Pero las dos se sienten chingonas La neta Una cosa Esta guitarra Si valiera unos mil Doscientos Mil trescientos Si costara como mil dólares Yo creo que todos Estuviéramos bien con el precio Si va a pasar por ese precio La guitarra está Se siente bien La neta Y suena más ching ¿Qué te parece La pastilla? ¿Cómo responde en el Pro Tools? Está bien perra La neta Y lo interesante Es que solamente Tiene volumen Y tono plebes O sea Tiene dos volúmenes nomás O sea dos snaps Con eso haces todo Y resta bien Daría más perra Si se bajara un tono abajo O la quieres bajar de tono No pero ya No no pues Es que Lo estamos haciendo Para que los compas Pues La afinación De que usen Ok para tu gusto Entonces opinas Que la Guild Está un poquito mejor Que la Ibaños 8412 Si le gana ¿Verdad que si? Ok Lo bueno que estamos De acuerdo en eso Te gustan las guitarras Ya dijo que la otra Pero ya que escuché ahí el audio Ya que escuchas el audio Ya que agarras la guitarra otra vez La piensas dos veces Y te das cuenta Y aquella se siente perrona Si es que son muy buenas las dos Pero Pero esta si le gana Lo que estábamos haciendo Queríamos elegir a cual Y yo creo que esta si gana Entre esas dos Si le gana Yo creo que la razón De que no cuesta Los mil dólares Que Como se siente De lo perra que está Es porque Donde está hecha wey Está hecha en China pues si Y por esa razón Está barata la guitarra wey Solamente por eso Si fuera una guioda americana También era carísima Si o no Era unos cuatro mil bolas No la neta si Por lo más era americana El precio estuviera exagerado Y la calidad Aún sigue estando ahí wey Que le hace que sea En China O sea Si fuera americana Esta guil Costara Yo creo unos dos mil dólares Para arriba wey Oiga así de pelada Nomás le quitamos ahí Con un sharpie Y le ponemos USA Y se arregla el pedo ¿No? Se arregla el pedo Y sigues teniendo La misma calidad Y se siente perra la guitarra Si está perra Si está chila la neta Ok amigos Pues entonces Yo creo que ya tenemos La decisión Estamos seguros Que si es mejor guitarra La guil Échala para cabo La neta si compas El litro está de acuerdo conmigo Tal vez ustedes Si escuchan los audios Regresan Ponen atención Tal vez se vayan por eso Y si deciden que es la Ibañez Pues también están en lo correcto Suena muy bien Se siente muy bien Y es muy buena guitarra La dos tan perronas Pero estábamos comparando Cuál es mejor Nos decidimos por esta Ahí tienen el sonido De estas guitarras ¿Qué les parece compas? Comenten abajo Si les gustó la comparación Este Muy breve Muy rápida Creo que al punto Y bueno Yo tengo algo que decirles Y un comentario mío para ustedes Yo creo que la mayoría de nosotros Los que tocamos el requinto Que buscamos una docerola Por miedo De malgastar nuestro dinero O por miedo De calar otras marcas Siempre decimos Oh voy a comprar una Takamine La neta compas Yo creo que va para todos Este mensaje No tengan miedo Calen algo nuevo Esta guitarra La Guild Y también la Ibañez 8412 Son muy buenas alternativas Si es que tú no quieres Una Takamine Son de muy buena calidad Suenan muy bien Conectadas en lo acústico Y aguantan la carrilla Así que no tengan miedo Invertir su dinero En otra guitarra Que no sea Takamine La neta Si o no Está mejor que una G-Series Eso No, no Lejos Lejos La neta Si o no Que una G-Series Está mucho mejor Esta guitarra Cualquiera de las dos ¿Verdad que sí? Cual sea de las dos La neta Así que Tómenlo en cuenta No tengan miedo Calar otras marcas Muy buena alternativa Cualquiera de estas dos guitarras Si ustedes están Indecisos por una G-D30 Nada que ver Estas son muchos mejores Cualquiera de las dos Ok Un punto bien importante El por qué Criticamos las guitarras Hechas en China ¿Tú por qué lo dices? ¿Quién sabe? Que porque tienen Mala reputación De que son chafas La neta Compas Hoy en día Hoy en día Están saliendo muy buenas Las guitarras De gama media De media gama Igual De Ayano De Indonesia De Taiwán De China Corea Están saliendo perronas Hoy en día Compas No sé Que era antes De que Ah China No sirve La G-E-O Es hecha en China Compas Y está muy bien La 84-12 También es hecha en China Y créanme Que es una guitarra De lo medio profesional Para arriba Para lo profesional No es un juguete Ninguna de las dos Aquí les tengo este ejemplo Esta es una 531 La mera buena La mera buena De Takamine Esta es hecha en Corea Créanme que La G-Series antes Hacía algo bien perro Con estos modelos Se acerca mucho A la calidad Como se siente Como suena También la pastilla Es de muy buena calidad Compas A las Pro Series No están ahí Pero es lo mejorcito Que puedes agarrar en G-Series Tengo ese comentario También que compartirles Bueno Creo que me expliqué bien Porque si no es de marca Y está hecha en China Lo más probable Es que es una basura Si es Gil Si es Ibañez Hecha en China Si es Yamaha Hecha en China No tengas miedo a calar Porque te respalda la marca Oye ¿Qué opinas del peludo? Está bonito Está bonito el peludo Bueno Ahorita que les di sus nalgadas Siren Como me dejó lleno de pelos Se llama P3 ¿Ok? Peludito P3 Y pues Simón ¡Arreples! Fuerte abrazo a todos Y gracias por el apoyo Compa Jairo Cuates Ánimo